Según la Fiscalía de la Banda Denominada, los 12 apóstoles habían planeado meses antes cómo ingresar a la sede del episcopado para obtener un botín, estimado supuestamente en 5 millones de dólares. El 29 de abril pasado, en las horas de la tarde, llegaron dos falsos policías en motocicleta. Pasaron revista al edificio y con armas de fuego intimidaron y redujeron a los vigilantes. Luego entraron al parqueadero cuatro vehículos, donde se bajaron otros 10 delincuentes para fraguar el plan. Un abogado que estaba en las oficinas y tres personas más fueron atados de pies y manos. Y sin ningún obstáculo, ya en la sede iniciaron la búsqueda del millonario botín. Se dirigieron exactamente a una caja fuerte que fue violentada con un soplete, pero la sorpresa fue que no existían los 5 millones de dólares. La Banda Los 12 Apóstoles, según la Fiscalía, permaneció una hora revisando cada rincón y resolvieron al final escapar llevándose el dinero de la caja fuerte y algunos documentos.